Dime un papel, quiero quemar Dame más 10K que CJ militar Fidel salió por meditar Yo saldré pa' mí, esto es legal Y prende en el techo, pienso en lo que he hecho Lo escribo, lo grabo y lo cosecho Saco lo que llevo en el pecho Cogí el camino derecho, rapear, fumar el lecho Compartir, pariciar, vivir parejo con mi gente y mi espejo Para verme a la cara y ver que me hago más viejo El TikTok no para y va cada vez más rápido que el pendejo Sigo con mi Kung Fu, puta, saben que no me dejo Celebren otra mixtape de complejo Ve, vitaminada con TNT y Ron añejo Cómo cargar pa' estar disparándole a eso Caminar todas las noches sin parar o leer Vivir y estando preso Eso Eso One Give me paper Give me paper Give me one paper One paper Give me paper Give me paper Give me one paper One paper Gracias por ver el video.